Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sol, bienvenidos a mi jardín. El día de hoy quiero realizar con ustedes un pequeño trasplante. Y es que tengo por acá a un montón de bebés que ya necesitan una macetita nueva. Y algunos los quiero separar, por ejemplo, a estas echeverias que tengo por acá, que estuvieron brotando de un tallito. Y bueno, yo creo que ya es tiempo de separar a algunos hijitos. Así que bueno, yo espero que me acompañen en este video. Y para no hacerlo tan largo, vamos a comenzar. Bueno, mientras pasa el carrito de las tortillas, voy a llenar mi macetita improvisada. Iba a ir sacando de una por una y poniéndolas a la maceta, pero yo creo que primero voy a sacar a todas de aquí. Y ya ahorita me pongo a trasplantarlas. Miren qué bonita está. Esta está bien curiosa. Tiene una hoja bien gruesa. Y muchas de estas hojitas que tengo aquí son brácteas. Porque la mamá, la mamá de todas estas echeverias y de todas mis echeverias carnicolor, da muchísimas varitas florales. Casi todo el año se la pasa dando varitas florales. Entonces, se le caen un montón de brácteas. Y todas las brácteas siempre voy y las pongo en macetitas. Miren, esta está quemada. No sé si se alcanza a ver ahí el tallito. Miren, está quemada. Pero yo creo que este pedacito que está aquí, si va a alcanzar a sacar raíces. Porque esta suculenta es bien, pero bien resistente. Y por acá está una hojita, que esta ni siquiera está plantada. Miren, salieron ahí encima de otras plantitas. Miren, esta ya está más grandecita. Esta está bien bonita. Y a mí se me ha dado muy bien reproducirla por brácteas o por hojitas. La verdad es que esa suculenta no es como que muy fácil de reproducir por hijuelo. Pero sí se reproduce muy bien por hojita o por bráctea. Porque, como les digo, da muchísimas varitas florales durante todo el año. Entonces, siempre, siempre, siempre estoy sacando hijitos de esta suculenta. Miren esta. Está bien bonita. Me gusta mucho cuando están así pequeñitas. Se hacen bien, este, bien curiosas. Miren, esta se quemó. Como les digo, dejé esta macetita por un descuido en donde le daba mucho sol. Y pues estos hijitos se empezaron a quemar. Por aquí les voy encontrando cochinilla. Pero se los voy a ir sacando. Lo que tiene esta suculenta es que sí se me llena muchísimo de cochinillas. Eso es lo único que no me gusta. Que se me llena muchísimo de cochinillas. Pero lo bueno es que no se pone tan triste. Sí se le deforman un poquito las hojitas. Pero no se pone tan triste como otras suculentas de que ya. O sea, se llenan un poquito de cochinilla y ya están a punto de morir. Por acá hay una pequeña curiosidad que estoy muy, muy emocionada. Yo espero que sí se me dé este. Ay, ya le rompí una espina. Yo espero que sí se me dé esta crestación. Miren. Miren qué bonita está. Imagínense tener una echeveria racemosa. No, no es racemosa. Siempre la confundo. Una echeveria carnicolor. Crestada. Qué bonita se va a ver. Miren. Vamos a ver si mantiene esa crestación. Muchas veces durante el proceso de crecimiento pierden esa crestación. Pero vamos a ver si esta, si este esquejito o este hijito lo mantiene. Miren. Están saliendo un montón. Y es que casi todos me estuvieron brotando. Miren. Ay, ese pajarito me gusta mucho como canta. No sé qué pajarito sea, pero canta demasiado, pero demasiado bonito. Y es que ahorita es temprano. Hoy me animé a salir a grabar temprano. Porque está muy tranquilo el día. No está haciendo mucho calor. Miren. Por aquí hay más hijitos. Demasiado, pero demasiado pequeñitos. Algunos todos etiolados. Miren. Yo creo que por eso se me quemaron. Pero sí. Yo creo que voy a sacar a todas estas. Pequeñas echeverias. Y las voy a estar poniendo en la maceta. Son bastantitas. Y yo nada más vine. Y aventé las hojitas alrededor de esta maceta. Y lo bueno es que sí. Todas empezaron a brotar. Porque la mamá se me empezó a poner fea. Se me empezó a llenar de cochinilla. Miren, esta está bien grandota. Se me empezó a llenar de cochinillas. Y mejor decidí quitarle las varitas florales. Todas las brácteas. Y las aventé aquí en esta maceta. Y lo bueno es que todas parece que llevan brotecito. Bueno, así voy a estar dejando a esta maceta. Ya le quitamos todos esos hijitos. Y ella va a poder seguir creciendo. Miren, qué bonita. Qué bonita es. Es como una estrella. Creo que así se llama. Algo así. No me acuerdo muy bien cuál es su nombre. Pero está bien bonita. Miren. Y esta da unas flores amarillas hermosas. Grandototas. Yo espero que este año sí me regale flores. Miren. Bueno, vamos a dejar esto por acá. Y vamos a empezar a hacer los mini transplantes. Esta todavía trae la hojita por aquí pegada. Entonces yo creo que así la voy a sembrar. La voy a poner en medio. Porque es la más grandota. Esto ya lo he hecho antes con esta misma Echeveria. He estado separando así hijitos de hojitas. Y bueno, esta es la manera en la que yo reproduzco esta Echeveria. Esta Echeveria, como les digo, da muchísimas, muchísimas brácteas. Muchísimas varitas florales. Y de ahí siempre saco a un montón de hijitos. Se reproduce muy, pero muy fácil. Estos que no tienen raíces, nada más los voy a estar poniendo por aquí. Y ellos solitos van a ir sacando raíces. Y se van a ir plantando. Por acá está la crestada. Miren, como que esta hojita tiene un honguito, miren. No sé si quitárselo. Tengo miedo de que se me vaya a... O sea, separarlo y que se me vaya a romper. Ah, no sé si sí pude. Pero le quité la mitad de las raíces, miren. Pero no las quiero poner juntas porque, miren, tiene como un honguito. No sé si se alcanza a ver por ahí. Entonces, si las pongo juntas, a lo mejor igual y termina pudriendo a este pequeño hijito. Pues no quiero. Yo lo que quiero es que me crezca y que se ponga hermoso así, crestadito. De hecho, creo que yo no tengo ninguna suculenta crestada. Nada más tengo... Tengo algunas que como que se quieren crestar, pero no se crestan. No se terminan de crestar. Miren, esta no tiene nada de raíces. Nada más las vamos a estar poniendo por ahí. Miren, esta sí tiene un montón de raíces. Y a estas, pues no les corto las raíces porque son plantitas demasiado pequeñitas. Y pues no las quiero estar maltratando tanto. Esta la voy a poner por acá. Y aquí voy a tener una mini colonia de esta Echeveria. Esta que se me quemó, la voy a estar poniendo nada más así encimita. Y por acá, miren. Esta que está bien bonita también. La voy a estar poniendo por aquí. Y voy a plantar un poquitito sus raícitas. Y ya solita se va a ir plantando. No sé si les puedo explicar bien la textura de las hojitas de esta Echeveria. Son muy raspositas. Y pues cuando están más expuestas al solecito, están muy estresadas. Pues ellas se ponen en un color muy, pero muy oscurito. Cuando están así chiquititas me gustan mucho porque tienen una forma muy como, no sé, muy curiosa, muy bonita. Y estas que no tienen casi raíces, las voy a estar poniendo por aquí, a los lados, alrededor. Y ellas solitas van a empezar a agarrar raíces. Miren, aquí están unas bien, pero bien pequeñitas. Otra suculenta que se le parece mucho a esta Echeveria es la Echeveria racemosa. Yo tengo muchas ganas de tener a esa Echeveria, pero no la he podido conseguir. Y aparte, pues me confundo porque se parece mucho a esta Echeveria. Pero igual, cuando tenga oportunidad, voy a estar comprando a esa Echeveria racemosa. De hecho, el año pasado yo me compré una suculenta que se parecía muchísimo. Era muy parecida a esta. No me acuerdo cuál era el nombre, pero fíjense que esa Echeveria sí era más delicada. O no sé si fue porque yo la estuve, pues la estuve trayendo del vivero. Y ya ven que a veces cuando uno trae suculentas del vivero, pues tardan en adaptarse. Entonces, tal vez sea que le pasó eso, que no se pudo adaptar lo suficientemente rápido a mi jardín. Y por esas fechas tuvimos la ola de calor aquí, que sí estuvo causando muchísimo daño a nuestras plantitas. A muchos se les quemaron muchas plantitas. Y pues sí, había muchísima humedad, muchísimo calor. Y varias de mis suculentas se estuvieron pudriendo. Ay, esta tiene cochinilla. Esta no la voy a poner ahí. Ya se me está acabando el espacio y ya no sé dónde poner a esta gordita. Miren, está bien bonita. Me gusta mucho cómo se ponen así, todos gorditos. Y aunque a lo mejor es una de las suculentas más comunes, a mí me pone muy contenta tener muchísimas plantitas de esta suculenta. No sé, a mí me gustan mucho las suculentas así, comunes. Porque aparte de que son muy resistentes, crecen muy rápido, se ponen bien bonitas. Nada más que ahorita la mamá de todas estas echeverias se me puso un poquito enferma. Pues ahorita la tengo medio pelona, pero ahí sigue, sigue resistiendo. Esperemos que se reponga antes de que empiece el calor, porque si no, pues vamos a batallar más con ella. Uy, miren, así me quedó este primer trasplante. Quedaron bien bonitas y ya me imagino más adelantito cuando ya todas empiecen a crecer. Porque miren, como algunas estaban debajo de las otras, pues no alcanzaban a desarrollarse bien. Pero ahorita como ya las estuvimos, pues ya les dimos un poquitito más de espacio. Van a crecer muy, pero muy rápido, miren. Y bueno, estas no se van a ir a sol directo. Estas las vamos a poner en un lugar donde le dé muchísima luz. Pero casi, casi que no tenga sol. Yo creo que un poquitito de sol a lo mejor de la mañana. Más adelante, obviamente, ahorita no. Porque ahorita, pues se me van a chamuscar todas. Y aparte, ya estamos teniendo días muy, muy soleados, muy calurosos. Entonces, como son plantitas nuevas, pues ellas no aguantan. Se me van a chamuscar todas. Entonces, por eso, ahorita, pues hay que tener un poquito más de cuidado con esas suculentas que están naciendo de hojita. Y bueno, ahora le toca el turno a esta hermosísima. Miren, por acá tenía otra hojita. Pero esta sí la voy a dejar aquí porque esta sí tiene como un poquito más de espacio. Por acá también tengo algunos esquejitos que estuve poniendo. Este es del delfín. Nada más que, como les digo, me descuide un poquito. Y se me estuvieron quemando algunos tallitos. Por acá tiene algunos quemados, miren. Ay, pero este ya llevaba raíz. Miren, se quemó la parte de arriba. Pero por acá estaba sacando raíz. La voy a plantar nuevamente. Yo pensé que estaba completamente seca. Vamos a ver si retoña por allí. Pero es que sí, estuvo hace poquito muy fuerte el sol. Entonces, algunas suculentas que no logré proteger se me empezaron a quemar. Y más que nada estos que son muy fáciles de que los tallitos se le quemen. Y bueno, estos son hijitos de una cheveria que hace poquito estuve decapitando. Y quiero separar algunos. No todos, no todos los voy a separar porque así me da un poquito de miedito. Y voy a estar quitando a este que está un poquito más lejecitos de su mamá. Miren. Qué bonito está. Miren esta cosita tan, pero tan hermosa. Miren. Y como les digo, esta cheveria no se da para nada por hojita. Así que me tocó decapitarla. Y miren, se llenó de hijitos. Yo creo que le voy a estar quitando nada más dos de aquí. Porque sí me da un poquito de miedo. Es que están demasiado pegaditos al tallito. Y eso es lo que me da miedo. Pero sí quiero separar algunos para que puedan crecer. Porque ahí todos amontonaditos. Siento que no tienen mucho espacio. Miren, estuve quitando esta, pero está demasiado pequeñita. Vamos a ver si no se enraiza. Por acá tiene otra. Ay, pero no sé si quitársela. Quiero quitarle una de las que tiene por acá arriba. Pero está demasiado, demasiado pegadas al tallito. Entonces, yo creo que no. Todavía. Creo que todavía están muy pequeñitas. Nada más le voy a estar quitando esos dos por si acaso. Porque qué tal que se me mueren. Y pues si le quito los demás, ya no voy a tener más repuestos. Por acá me estuve haciendo estos, estas macetitas improvisadas. Y miren, por aquí andan unos bichitos. Yo creo que son termitas. Ay, no. Yo creo que esa maceta tiene un montón de termitas. Me hice estas macetitas improvisadas. Que no son tan improvisadas. Porque de hecho yo guardo mucho estos botecitos. Para poder usarlos como macetitas. Más que nada para sembrar esquejitos. Para poner hojitas. Las, la verdad es que me sirven bastante. Bastantito me sirven. Y así no gasto en macetitas pequeñas. Aunque también me gusta mucho hacer macetitas de yeso. Algunas de mis suculentas así las tengo en macetitas de yeso. A estas nada más las voy a estar poniendo así. Esta va a ser para una amiga. Una amiga que ahorita no he podido ver. Pero ya que la vea. Espero que para entonces. Ya esta Echeveria esté bien enraizada. Para poder regalársela. Y que pues ya no sea tan difícil. De que se le vaya a morir. O se le vaya a poner feita. Pero no. Fíjense que esa suculenta. O bueno esta Echeveria. Es muy pero muy fácil. Yo pensé también al principio. Cuando me la regalaron. Que era una suculenta muy complicada. Pero fíjense que no. Es una suculenta demasiado pero demasiado fácil. De hecho cuando me la regalaron. Estaba así de pequeñita creo. Y ahorita ya está enorme. Miren quedaron bien bonitas. Y a estas así las voy a dejar. No las voy a regar ahorita. Las voy a. Las voy a tener un poquito más a la sombrita. Ahorita yo a ellas las tengo con muchísima luz. No las tengo a sol directo. Y aún así las hojitas. O bueno las puntitas. De sus hojitas. Se han puesto rojitas. Está bien bonita. Esta me encanta. Bueno ya terminamos con esta maceta. Ahora en esta quiero poner otra suculenta. Que ahorita vi que también ya. Necesita un trasplante. Por acá tengo a esta crestación. Esta es una Echeveria. No es una Graptoveria. Graptoveria Fred Ives. Y por aquí nació esta crestación. Y ya lo quería trasplantar desde hace bastantito tiempo. Nada más que no había encontrado el tiempo. Pero miren que bonita está. Miren. Esta Graptoveria como que. Es muy. Fácil para crestarse. Porque de hecho por ahí tengo otra. Otra plantita. Un poquito más grande que. Que esta. Y lleva un tallo. O un bracito. Medio crestado. Pues este es un hijito que nació de hojita. Pero miren lo crestadito que va. Va hermoso. Así que lo voy a estar poniendo en esta maceta mientras. Otras. Ya tiene bastantitas raíces. Y ya que esté un poquitito más grande. Ya lo voy a trasplantar a otra maceta. Un poquito más grande. Y vamos a ver si mantiene su crestación. Yo creo que sí. Porque sí he visto plantitas así. Crestadas. Entonces. Vamos a ver. Qué tal nos va con ella. Vamos a ver si sí. La podemos. Pues cuidar. Para que. Para que pues siga. Así de bonita. A ver si no se me pudre. Porque estuve enterrando un poquitito más el tallito. Yo espero que no. Pero miren. Ahí está. Qué bonita está. Está bien hermosa. Bien curiosa. Mira. Qué bonita. Y bueno. Así quedaron estos trasplantes. Por acá tengo a esta otra. Graptoveria. Y esta también ya necesita un trasplante. Este también es un hijito de hoja. Pero no sé si trasplantarlo el día de hoy. Es que no tengo macetas para poder trasplantarlos. Como les digo. Ahorita nada más estuve improvisando algunas macetitas. Y pues esta ya necesita un cambio. Porque ya la macetita está llena. Pero llena de raíces. Por aquí se alcanza. A ver. Y miren. Así es como quedó esta pequeña comunidad de Echeverias Carnicolor. Quedaron hermosas. Más adelantito pues les voy a estar dando una actualización de ellas. Yo creo que más o menos en un mes. Para ver cómo están. Para ver cómo van. Por acá están estos. Que estuve quitando del tallito. La verdad es que sí. Me dio un poquito de miedo. Y bueno. Este pues va para una amiga. Y por acá está la crestación de la Graptoveria Fred Ives. Que miren. Va hermosísima. Hermosísima. Está bien estresadita. Yo creo que mientras más estrés tenga. Más crestada se pone. Y bueno. Ya se me había olvidado que tenía a esta suculenta. Por eso es que me urgía cambiarla a esta maceta. Porque como la tenía a un lado de esta otra. Pues luego a mí se me olvida. Que tengo por ahí ciertos tesoros. Y cuando me acuerdo y voy a buscarlas. Ya la pobre plantita ya se me ha muerto. Pero bueno. Miren esta. Así quedó. Está hermosísima. Vamos a ver si mantiene la crestación. Y bueno. Todavía tenemos muchísimos trasplantes pendientes. Pero como les digo. Va a ser poco a poquito. Mientras voy consiguiendo macetitas por aquí y por allá. Ahorita. Pues mientras estuve improvisando. Y quedaron muy bien. La verdad es que me gustaron. Creo que estos. Estos. Este. Estos botecitos. Son de muy buen tamaño. Así que quedan perfectas para este tipo de suculentas. Y bueno. Miren. Así quedaron. Y bueno. Yo espero que este pequeño trasplante. Les haya gustado. Que les haya sido entretenido. Vamos a estar haciendo. Muchos trasplantes. A lo largo de. Pues estas semanas. Porque si tengo muchísimas plantitas. Por trasplantar. Ya saben que el trabajo en el jardín. Nunca. Nunca termina. Aparte de que tengo también que. Organizar un poquito mi jardín. Porque ya. Les está pegando muchísimo sol. Así que ya tengo que empezar. A poner malla sombra. Tengo que empezar a. Pues a acomodarlas. Para que pasen el verano. Porque pues seguramente. Vamos a tener un verano. Muy muy intenso. Este año. Así que bueno. Si les gustó. No olviden regalarme un me gusta. Suscribirse a mi canal. Si aún no lo hacen. Y activar la campanita de notificación. Para que YouTube les avise. Cuando subo un nuevo video. Y bueno. Pues nos vemos. En el siguiente video. Bye.